Llega un borracho a la cantina y dice Quiero un ron, aquí todo se pide con rima Ah pues deme un ron cañero Para que venga un prisionero y se coja el cantinero Y por qué mejor no se pide un aguardiente Para que así venga un prisionero Y se coja el cliente Ay no, mejor un ron marqués Para que venga el prisionero Y nos coja a los tres Y por qué mejor no un ron colombiano Para así cogerme al que tiene el celular en la mano Rápido, rápido, si no quieres que llegue el prisionero a tu casa Mándale este video a tu mejor amigo Para que caiga en esta trampa